Bueno, pues seguimos con más fiesta, con más invitados en aquí, Grupo de Comunicación. Y ahora las protagonistas de esta entrevista son Katy Saray, son las madres de las protagonistas de estas fiestas, las reinas de este año, del año 2023. Bueno, contadme, ¿cómo estáis viviendo este año, siendo las madres de las protagonistas? Pues muy intensamente, con muchas ganas y disfrutando al máximo. Disfrutando y para ellas, estamos para ellas. Claro, porque al final son muchos actos los que tienen que acudir. ¿Qué acto es el que habéis disfrutado más o el que esperáis? Porque claro, unos quedan muchas fiestas por delante. Yo espero con ansia la Batalla de Flores, es un acto que me gusta mucho y todos los actos son bonitos. Sí, la querida fue preciosa. Espectacular. Espectacular, sí. Claro, porque claro, vuestras hijas fueron las encargadas de hacer ese llamamiento al público para que viviera las fiestas. ¿Cómo lo vivisteis en ese momento? Muy emocionadas. Mucho. Las dos llorando. Es una emoción que hasta que no lo viven no sabes cómo explicarlo. De hecho, bueno, lo estaba diciendo y se me ponían los pelos de punta porque al final es inevitable, ¿no? Son muchas las emociones que puedes llegar a vivir, ¿no? Durante estos días. Es un subir y bajar constantemente. Pero bueno, se lleva. Lo agradeces porque es tan bonito y ves a tu hija ahí disfrutando. Yo lo veo con mucha emoción. Claro, porque ahora vuestras hijas, digamos, que están en el centro de atención, ¿no? Que supone verlas ya no como reinas de una comisión, sino como reinas de él en los pasacalles, en las masclitas. ¿Qué sensación nos recorre por el cuerpo? No puedo creer. Cuesta de creer, ¿verdad? Nosotras somos las madres disfrutonas. Las que vamos con ellas, somos su sombra. No, no, la verdad es que sí. Durante este año es indispensable el apoyo que le podéis mostrar a todas las chicas, a vuestras hijas. Eso es una parte fundamental. A todas, ¿eh? A todas. Exacto, a todas ellas. Son un equipo, son preciosas, son unas niñas maravillosas. Entre los padres muy bien, ¿no? Habéis hecho piña, por lo visto. Muy bien, estamos muy contentos. Estamos disfrutando muchísimo. Nos lo están poniendo súper fácil. Y a seguir con la fiesta. Eso es. Vamos a seguir con la fiesta, con los días grandes que aún nos quedan por vivir. Os deseamos felices fiestas. Muchas gracias. Y muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Richie, chau. 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 Gracias por ver el video.